Bueno, poquito a poco se van conociendo los candidatos en las distintas localidades. Bueno, hace un ratito, recién está salida del horno, la lista definitiva de Juntos Somos Río Negro en cuanto a candidatos titulares en la capital provincial. Esta lista, repito, es la lista definitiva de candidatos de Juntos Somos Río Negro, candidatos titulares, faltan los suplentes, pero estos son los titulares. Candidato a intendente, Marcos Manuel Castro. Candidatos a concejales, Pedro Vichara, Natalia Macri. El tercer lugar está reservado para un extra partidario. Cuarto, Sandra Canale. Quinto, Nahuel Astuti. El sexto está guardado para un extra partidario. En el séptimo lugar, Ila Cristian Randazzo. En el octavo lugar, Mabel León. Y cierra esta lista, Gastón Renda. Para el Tribunal de Cuenta, el primer lugar está reservado para un extra partidario. El segundo lugar para Cristina Cocha. Y el tercer lugar, también para un extra partidario. Esta es la lista oficial de Juntos Somos Río Negro para la Municipalidad de Viedma. Resta que den a conocer quiénes serán los candidatos suplentes de esa lista. Habida cuenta que cuando uno mira el listado de quienes van a competir como candidatos a concejales, hay algún par, por lo menos dos, que uno interpreta que si llegaran al Consejo Deliberante, probablemente volverían después a cubrir cargos en el Ejecutivo, porque han tenido una gestión que la gente pondera como positiva. Entonces, es probable que algunos de esos candidatos a concejales puedan llegar a estar cumpliendo su labor nuevamente en el ámbito del Ejecutivo Municipal. Pero estas son todas elucubraciones. Estos son los candidatos titulares. Algunos están planteando que la actual presidenta del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Viedma, Ana Navarro, podría entregar como suplente esta lista, pero también se conoció, también trascendió, que dentro del mismo entorno de Juntos Somos Río Negro, hay una tremenda resistencia a esta situación. Y está basada, fundamentalmente, en el accionar político que ha tenido la actual presidenta del Tribunal de Cuentas Municipal. Muchos entienden que no ha estado a la altura de las circunstancias y otros consideran que ya no tiene un caudal electoral que no aporta votos, que no tiene consenso social, como para decir que vale la pena llevarla en una lista con el propósito de que sume voluntades. Así que, seguramente, las próximas horas serán decisivas, pero uno de los elementos que prueba esto que estoy diciendo es que para aquellos que tenían severas intenciones de que la actual presidenta del Consejo del Tribunal de Cuentas Municipal vaya a ser candidata titular y en un lugar preponderante, esto ya quedó fuera. No hay posibilidades. Algunos todavía insisten, creen, que la pueden llevar como candidata suplente, como furgón de cola. Será para que sigan manteniendo alguna actividad para aquellos que siguen creyendo que se hace política de cualquier manera. Dejanos tu comentario al pie de este video. Suscribite a Mapuchito Noticias en YouTube. Así vemos tus comentarios y le podemos dar like para saber qué opinás, qué pensás. Dejanos alguna consulta que quieras hacer. Compartir este video en tus redes sociales para que la gente esté más informada y sepamos de qué se trata. Sé parte de nuestra comunidad. Ya estamos muy, muy cerquita de los 12.000 suscriptores y es gracias a todos y cada uno de aquellos que en estos dos años de Mapuchito Noticias, nuestro canal de YouTube, nos están acompañando. De los que están desde la primera hora hasta los que se van sumando en el último minuto. A todos les decimos muchas gracias.